Listo. Por ahí está Mónica Munguía, que es nuestra encargada voluntaria, que es una pieza importante dentro de Type Thursday Capítulo México. Y va ingresando la gente. Bienvenido, Seb. Todos ocupados en Conex. Gracias. 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 ¿Quién quiere decir que hay rompió el hielo con el codo? Grande felicidad. ¿A qué hora se levanta Sebastián? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se levanta? Yo... No. Ahora tardecito por ahí. Siete y media me estoy levantando. ¿Sí? Tardecito. Sí. ¿Sí? Tardecito. No, pues la llevo bien. Y para mí también es antes de las ocho. creo que a menos de que tenga que hacer algo urgente yo más bien soy trasnochador, poco madrugador eso pasa la típica de diseñador aunque Sebastián es un poco más madrugador a veces es más cuando hay que levantarse temprano Sebastián es más madrugador que yo en cambio nosotros somos muy madrugadores yo no si logro llegar a las nueve soy feliz, pero si nos dormimos tarde no, pero además las primeras horas del día son buenísimas yo, algunos de los libros que he escrito, los he escrito a esas horas tranquilo y puede estar trabajando es un problema, yo sé que alguno dice no, yo mejor a las doce de la noche pero a cada uno está listo en la mañana y puede hacer ese tipo de cosas y realmente cuando logro levantarme temprano creo que siento el cambio como que dice bufo y me rindió harto pero pero hay que sacrificar a veces esas esas cosas el verde el verde y sumo bueno yo tengo que decir quiero té verde perdón a ver a ver vamos a post ahí estaba alguien ángelo creo quien más se une ya está por acá Fer Cosi bienvenida también desde el sur si estás en el sur ¿verdad? luego ya yo he visto gente viajar por todos lados entonces ya de repente ya me pierdo pero abran el micrófono para eso está el chat pero también pueden abrir la cámara y el micrófono yo estaba diciendo que me levanto bien temprano para caminar al perro pero si es mejor si para los que no se pueden levantar temprano tengan un perrito ¿cuándo estás Carla? yo estoy en Bélgica y por eso estoy un poco triste que están diciendo que van a regresar a presencial porque yo no no podría ir cuando puedas habremos de hacer una modalidad híbrida de transmitir lo que pase de manera presencial si sería súper si bueno pues bienvenida ya eres de las recurrentes bueno pues creo que habemos suficientes personas para comenzar con la agenda del día de hoy ya tenemos nuestra bienvenida ahí Nat está proyectando es más eficiente ahí el asunto pues ya medio rompimos el hielo esa parte es lo importante usemos los micrófonos tenemos micrófono tenemos cámara úsenlos ¿no? y pues nada decirles que el día de hoy vamos a tener invitados de de súper lujo a unos ya experimentados editorial de signio ahorita les les hablamos bien de quiénes son ellos y vamos a tener a nuestros amigos Jay y Zeb de Bastarda Type haciendo revisiones puntuales sobre dos proyectos que seleccionamos de los varios que llegaron recuerden que si no no son seleccionados en este mes o en el mes en el que aplican las aplicaciones están abiertas y se van poniendo en hold para poder hacer revisiones en los meses siguientes ahí la experta y la encargada de ese asunto es Mónica Munguía de Momu Type también una excelente diseñadora tipográfica y nos acompañan nuestros amigos de Jardín de Monos una joven editorial pero también llena de experimentados académicos entonces pues bueno justo vamos a hablar de publicaciones especializadas en habla hispana sobre diseño y sobre tipografía que es la parte que nos concierne a nosotros mucho porque pensábamos que es complicado de repente encontrar literatura especializada que no esté escrita o en holandés o en inglés ¿no? pues mucha de la cultura y el conocimiento se da en escuelas en aquellas latitudes o se da en este lenguaje muchísimo más llamémosle universal lo planteo como más bien entre signos de interrogación pero bueno y la agenda del día de hoy van a ser en medio de las dos charlas que tenemos tanto con Designio y Jardín de Monos pues vamos a tener la oportunidad de tener revisiones de letras así que pues comencemos con la primera y que Jay y Seb nos cuenten bien cómo va a estar la movida y que nos vayan ahí contando qué onda creo que todavía no llegan las personas que fueron seleccionadas de los proyectos déjenme revisar sí creo que ahí anda ¿ya llegaron ambas? no creo que solo está Andrés quieren que empecemos con Andrés de Vástago chicos súper el que ustedes digan con ese comenzamos y ustedes más bien cuéntenos cómo está la vuelta listo pueden proyectar en el momento en el que necesiten perfecto listo con Vástago ¿cierto? sí señor pues vamos aquí abrir este archivo este archivo bueno ¿comparto yo Jay o su merced? no arranqué arranqué su merced entonces aquí va share screen me avisen cuando ya estén viendo ¿ya se ven ahí? sí ya se ven perfecto listo ¿y Felipe está por ahí? yo no lo veo para ponerlo acá en la pantalla ¿dónde está? a ver ¿Felipe puede sí yo tampoco lo veo bueno esperemos que pueda asistir y si no pues revisamos ahí su proyecto y lo mandamos la grabación ah listo listo perfecto entonces arrancamos de una bueno con Jay estuvimos revisando estos dos proyectos la verdad de entrada creo que no pues muy buenos proyectos porque están muy adelantados o sea la cantidad de glifos pues también es bien alta hay de todos los que llegaron igual muy buenos muy buenos creo que la decisión fue más para tener una tipografía de display consideraríamos esta la de Felipe la de Vástago más display y otra un poco más de texto que es la que veremos después de la presentación no sé no recuerdan quién va a hablar ahorita quién arranca primero con la charla pues pues adelante adelante no dale 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 Sebas Sumo dice que no es Felipe Ramírez sino Andrés Ramírez o debe ser Andrés Felipe Andrés Felipe sí sí ah ok hombre pero creo que en el correo él se puso como Felipe supongo que será el nombre que prefieren pero bueno bueno entonces no arranquemos hay un punto que nos llamó la atención en general obviamente volvemos a decir se ve muy muy sólido en sí el proyecto hay un punto que creemos que esta fuente al tener unas verticales tan marcadas como es tan condensada y unas verticales tan marcadas pues creemos que estos estos pequeños detalles que salen de la altura de X como por ejemplo el que tiene la U y aquí si se puede ver un poco también algunas otras letras pues nosotros creemos que para este este diseño en sí porque obviamente hay que tener siempre en cuenta que las reglas tipográficas no siempre aplican para todas las formas porque dependen justamente de las formas del el proyecto de las letras pero sí creemos que eso hace que baile un poco porque comienza a subir bajar subir bajar subir bajar nuestro punto de vista es que en estos detalles que llegan a la altura de X pues debería ser más bien chato para que no haga tanto ese recorrido de vuelta esto creemos que podría funcionar mejor en este diseño por ejemplo en la F que se mantiene esta horizontal súper recta entonces sí creemos que estos detalles estos pequeños detalles podrían ser más bien completamente horizontales ese es el primer punto que vimos en esta fuente la S la vemos un poco bien ancha en comparación con otras redondas las medimos y midiéndolas vemos que miden exactamente lo mismo que por ejemplo la O la P y la Q como en estas secciones redondas y aquí viene otro punto pues importante y es que no siempre o sea siempre al final el ojo es el que llevará la última decisión entonces creemos que debería ser más compacta porque se ve muy ancha y esto pues va más allá de la regla de que midan exactamente igual porque sí consideramos que puede ser más angosta seguimos con este punto no sé JC de ahí quiere agregar algo más no siga 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 listo entonces bueno aquí vimos algo que sí nos parece muy importante resaltar y son ciertas terminaciones vemos unas terminaciones muy interesantes que son las que marcamos en verde que terminan un poco en gancho no sé si nos hacemos entender con eso es decir un poco en caída sí y vemos que esa terminación pues está en la F está en la Z está en la Y como que tiene cierta curva pero hay otras letras que no tienen esa curva que no no terminan bajando creemos que si bajan un poco para tener ese gancho estarían más cercanas por ejemplo a esta caída que tiene la T o las que acabamos de ver marcadas en verde entonces creemos que esos esos detalles de esas terminaciones harían que se unifique un poco más el proyecto sería como que no como que no necesariamente tiene que ser exactamente la misma forma pero sí como esa característica de bajada para unificar de pronto esos rasgos y hacer que la familia se vea más sólida por decir así en todas sus formas correcto y pues también hay unas que tienen una pequeña serifa entonces en general creo que es cuestión de o creemos nosotros que es cuestión de tomar una decisión hacia dónde cuáles van a ser las terminaciones y aplicarla en su mayoría pues donde naturalmente se dé pero sí creemos que hay muchas decisiones diferentes serifa con terminación en gancho o completamente recta como la tiene la DC en este momento para nosotros quizá la decisión correcta sea mantener el gancho en todas y evitar serifa pero pues eso ya también es una cuestión de diseño al final sí porque es una cuestión más de diseño exactamente y no técnica que afecte pues el funcionamiento como tal sino es más la decisión de diseño si de pronto a Andrés Felipe no sé cómo decirle le parece mejor alguna de las otras terminaciones que tiene pues también es cuestión de que él se encargue de probar y tomar esa decisión porque como decía repito otra vez es una cuestión más de diseño que algo técnico que afecte su funcionamiento exacto y lo mismo con los números hay unos que tienen estos cambios de ancho que pues creemos puede funcionar muy bien también en estos segmentos curvos pero en general igual volvemos a decir está súper interesante la fuente cuando la vimos ya con estos titulares grandes pues comienza a tener mucho sentido se ve muy cool muy actual creo que sería chévere compartirle a todos el pdf que le envió para que vean un poco como las puestas de texto que él tiene algunas algunas de donde viene un poco la idea detrás de la fuente habla un poco sobre las góticas hay muchos estilos de góticas también para revisar y como ven uno de entrada del proyecto dice ok está súper completo qué podemos decir acá de pronto ya con un detalle así como de intentar revisar muy muy de cerca todo pues ahí ya uno comienza a ver algunas cosas este es el pdf en espaciado pues creemos que está bien hay una cuestión que ya vamos a ver en los comentarios que dejamos y saltemos un segundito aquí en nuestro archivo de comentarios hay un punto y es obviamente es una fuente muy display y cuando se hacen fuentes display pues siempre hay mayor un poco más de libertad sí pero consideramos que el punto está muy pequeño para la lógica que tiene la fuente creemos que puede mantener puede ser un poco más ancho tampoco parece que está ubicado al centro centro pero podría ser una gota más ancha pues también depende del diseño si uno quiere tener un statement diciendo el punto de esto es completamente diferente puede ser pero si creemos ya viendo el anuncio el punto está una gota muy pequeño si nos alejamos acá me dicen si lo ven ya muy muy pequeño ustedes si se aleja uno un poco si uno ve esta tipografía de pronto en un como le llaman ustedes son un aviso de publicidad de la calle aquí le llamamos Seucol que es la marca que hace los avisos de publicidad los del paradero los de los paraderos de buses y esto pues en algún momento uno la va a ver hacia muy muy lejana es decir se va a ver muy pequeño y quizá el punto se esté se esté viendo ya muy diminuto y aquí hablamos un poco de la T entonces de lo que vimos es parece que la T no no tiene algunos algunos pares de kernel aquí dejamos para pues para hablarlo con ah bueno si quieren interrumpir por favor o si tienen alguna pregunta de lo que estamos hablando a alguien del público pues pregunta de una vez yo tengo esta ventana un poquito pequeña pero me dicen si están viendo muy pequeño o ahí se ve ahí se ve bien entonces con la T es importante tener en cuenta entre otras entre otros pares hay que tener muy en cuenta por ejemplo ATA o LT LT es muy común y necesita aquí estamos viendo SoulSans Pro que es o SoulSans ah bueno esta es la variable SoulSans es una fuente de Adobe que es la que va a reemplazar en teoría Media como la fuente de por defecto por defecto de los programas de Adobe pero es una fuente que está muy bien hecha aquí como pueden ver la L entra bastante dentro de la T entonces estos son algunos pares que son comunes una T con formas circulares una T con formas cuadradas y obviamente tener muy en cuenta la TI punto la TI y el punto de la I que normalmente se tendrían que tocar si no se revisan bien entonces hay un punto en espaciado que es clave y revisar sobre todo cómo están funcionando las mayúsculas con sus vecinas minúsculas y tener muy en cuenta pues estos estos pares de KERN aquí creo que ya estamos con el tiempo entonces viene nuestro último punto sobre esta tipografía y ya ya miramos más aquí viendo viendo entonces la tipografía un poco más en uso encontramos más adelante acá por ejemplo con esta G tiene un trazo en la parte de abajo súper orgánico muy muy pues muy muy bello igual bien dibujado las curvas se mantienen sin embargo creemos que tiene una lógica muy redonda para la compresión que tiene la fuente entonces quizá quizá estirar un poco la curva exacto se pueda se pueda dejar un poco más angosta para no es que se vea mal pero pues son pequeños detalles que sí creemos que puede ayudar y y esta lógica de curva tan ancha pues no es la misma lógica de curva del resto de las letras entonces quizá puede ser un poquito más más angosta con eso creo que este es nuestro último comentario sobre lo que vimos vamos pues vamos a mostrarles aquí un poco más para para cerrar viendo la fuente es está es igual súper interesante así que por favor la termina y nos muestra cuando la termine no sé si por ahí está Felipe todavía o sí sí ajá puedes no sé abra tu micrófono ajá para que bueno una se conozcan y dos puedan conversar un poquito hola hola a todos me pueden escuchar sí 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 bueno muchísimo gusto y bueno es un placer muchísimas gracias a todos por el espacio muchísimas gracias a Jay y Sebas que en ocasiones anteriores creo que ya hemos conversado y bueno estos comentarios son supremamente valiosos cosas que se pasan por alto y más digamos cuando uno empieza a emocionarse y empieza a ver que esto empieza a lucir bien pero deja de ver algunas cosas que desde la perspectiva de un tercero ya empiezan a cobrar sentido y hacen que uno vuelva a tener los pies en la tierra pues no hasta ahora valio todo lo que me han dicho muchísimas gracias de nuevo no sí acepto lo del Kerning pero no hay Kerning o sea hay incluso los espaciales no he revisado muchas cosas incluso este PDF lo hice hace un hace un par de semanas bueno hace un par de días desde eso hasta ahora o sea hoy día esta tipografía ya tengo tres pesos adicionales pero los cambios que me están diciendo no están tan 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 no me van a quitar mucho tiempo para poder aplicarlos en todas entonces creo que que va bien sí me gustaría compartirles el trabajo cuando lo termine y y no nada muchísimas gracias de nuevo si alguien más tiene algo por decir todo eso es bienvenido y y poco más súper súper qué bueno aquí viendo estas trampas de pronto es importante mantener la misma medida en el ancho que adquiere la trampa no es necesario que sea exactamente igual pero sí que esté un poco más cercana y en la acá no parece estar entonces es importante esos mini detalles aquí parece que hay tres medidas distintas entonces sería como unificar un poco cierto muchachos yo tengo una pregunta concreta quizá abuse del espacio pero pero es algo que me está rompiendo la cabeza y no supe cómo decidirlo y es que yo por al ser el diseño condensado yo hago como el ejercicio que vi que en algún momento aplicó y es partir la escritura de alguna palabra de la mitad hacia arriba y que su legibilidad sea correcta por esa razón yo dejé las terminaciones de la A o la C abiertas como no como una grotesca sino como una humanista en ese sentido yo no supe yo no supe decidir no estoy convencido porque ópticamente no me parece bien pero es que yo sé que el overshoot hay que aplicarlo y no sé si en letras como la A o como la C aplico o no aplico el overshoot porque la R lo tiene esas terminaciones en los en los en las en los vértices están pero sí acepto que puede estar mejor sin ellos pero no sé si aplicar un overshoot en la A por ejemplo si tú en la en la en la muestra que tienes arriba donde tienes marcada la línea de X o la franja de X te vas a poder dar cuenta que la A no tiene overshoot y la B sí por ejemplo y la C no pero la E sí entonces no sé me rasco la cabeza un poco a ver si lo pongo o no está increíble lo que está preguntando por aquí Andrés porque ya 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 por aquí Carolina Giovanoli dice eso es a ojo no hay regla no sumo depende de donde es de las formas no hay que mirar el tamaño del uso etcétera etcétera notaciones que te den los amigos de Bastarda van a van a apoyar mucho tu trabajo por aquí Daniel preguntaba que si se está diseñando en Illustrator o en Phone Lab o en algún programa directo de tipografía ¿en qué programa estás usando Andrés? estoy usando Glyph Glyph ahí está Daniel échale un vistazo a GlyphsApp.com me parece y Oscar y Ana María de Designio no sé si tengan inconveniente de que comencemos con nuestros amigos de Jardín de Monos por la cuestión horaria ¿les parece bien? fantástico muy bien Alfonso no está Chus por ahí ¿verdad? nada más vinieron Alfonso y Ángel hola efectivamente ¿qué tal? bueno pues bienvenidos y gracias todo suyo a la tribuna bueno buenas tardes lo primero buenas tardes aquí buenos días para ustedes muchísimas gracias por invitarnos y por contar con nosotros para esta sesión no nos lo vais a echar aunque hablemos primero porque nos vamos a vamos a escuchar hasta el final todo lo que tengáis que decir bueno yo os empiezo comentando si queréis un poco como empezó esto somos tres socios los que montamos la editorial Chus Marcano no ha podido estar presente no sé si se incorporará en algún momento o no podrá Alfonso Simón que anda por ahí y un servidor Chus y Alfonso son profesores de la Escuela de Arte Santelmo de Málaga que es la escuela pública que imparte el grado en diseño y yo soy diseñador gráfico y lo que más hago es diseño editorial libros informes anuales libros de texto libro académico y demás entonces esto nació de una conversación muy habitual que teníamos cuando ellos salían de clase por la tarde y quedábamos muchas veces a charlar y a tomar una cerveza pues muchas veces nos preguntábamos por referencias por libros que sirvieran de día tanto para los alumnos como para los profesores manuales libros básicos de determinadas materias y ahí salió el caso del libro de White de Jan Upe White diseño para la edición porque era un libro que en su edición inglesa ya utilizaba Alfonso y Chus ya utilizaban en clase si quieres Ángel por añadir a esto que estás contando no sé si conocéis los que estáis aquí presentes a Diego Areso que el diseñador editorial ahora mismo es director de arte del país que lo tendremos en junio próximo para las charlas por supuesto ah que bien pues vaya a disfrutar como enanos porque porque sabe un montón y entonces nosotros lo que como decía Ángel en clase ya utilizábamos muchas referencias muchos libros y entre otras cosas utilizábamos un material que que el propio Diego Areso había preparado para unas clases que le había dado no recuerdo en qué universidad y y bueno viendo la verdad que los apuntes que tenía Diego Areso eran fantásticos y entonces viendo en la referencia bibliográfica que él incorporaba al final de esos apuntes vimos que hacía referencia a un libro que desconocíamos que además estaba solo en inglés entonces pues lo compramos sin saber muy bien qué era y cuando nos llegó pues vimos que lo que teníamos era una joya era una que se había publicado que me corrija Ángel pero en los años ¿qué año fue la publicación? ¿tú recuerdas? la primera edición del libro de White fue en 1975 entonces bueno ahora no sé si vas a compartir pantalla Alfonso con alguna ilustración había una cosa que nos asustaba claro había una cosa que nos asustaba porque bueno esto la primera edición del 75 pero el autor estuvo haciendo reediciones y ampliaciones del libro pues tres o cuatro ediciones la última es del 92 o una cosa así y una cosa que nos asustaba mucho es que tiene un aspecto como viejo vintage antiguo si queréis comparto pantalla y vemos alguna vamos a ver si funciona bueno tú sigue hablando Ángel que yo voy a intentar si me deja compartir nos daba un poco de miedo porque bueno pues el mundo del diseño también es muy muy voluble y sigue mucho las modas y nos preocupaba un poco que tuviera aceptación o no el hecho de que tuviera ese aspecto antiguo nosotros el rediseño que hicimos fue muy respetuoso con el original procuramos actualizar un pelín pero no demasiado ahí está entonces resulta que si si se ve se ve pues resulta que mira sigue sigue contando que yo mientras abro aquí resulta eso que los los dibujos tan tan antiguos digamos que son bosquejos como los que hacemos los diseñadores para ir dando forma a una idea esos bosquejos representaban mucho mejor cuestiones de diseño editorial que reproducción de páginas de grandes revistas o de buenas publicaciones porque al no tener detalle al ser simplemente el esquema capta representa muchísimo mejor la idea que quiere transmitir el autor claro y además si me permite Ángel bueno estáis viendo la imagen no entiendo que se está viendo verdad una de las cosas aparte de lo que dice Ángel es que pensábamos que bueno seguimos pensando lo que los libros que incorporan fotografías de en este caso estamos hablando de diseño editorial pues de revistas de cubiertas de lo que sea enseguida pasan de moda o mejor dicho enseguida se ven obsoletas porque claro las modas o el estilo incluso de la fotografía y de todos esos elementos en muy pocos años de repente ya se ven como antiguos y sin embargo este tipo de ilustración que como dice Ángel es muy esquemática apenas se ven ahí pues garabatos y formas más esquemáticas tiene una vigencia aún hoy día que no la ha perdido entonces una de las cosas que nos resultó muy interesante es que cuando le planteamos a Diego Areso que bueno le contamos la idea y le planteamos incluso que él escribiera el prólogo del libro nos comentó y luego hemos conocido otra gente que nos ha confirmado esa historia que la mayoría de los diseñadores que trabajaban en periódicos en España tenían este libro como el libro de cabecero y sin embargo seguía siendo un libro un poco desconocido y que nunca había sido editado en castellano entonces bueno como contaba Ángel que de las conversaciones esas que teníamos pues habitualmente cuando salíamos de clase y demás pues decidimos que que podría ser un buen punto de partida y este fue el primer libro que editamos en el 18 no Ángel si no me equivoco y vaya por la segunda edición la primera la verdad que tuvo bastante buena acogida y este fue el punto de partida de de la editorial Jardín de Monos veía ahí algunas imágenes del interior en donde como comentaba Ángel bueno no hay ni una fotografía porque es lo bueno que tiene el libro este sobre todo que se centra en el lector considera el producto editorial ya sea libro o revista lo considera como algo unitario que debe tener elementos comunes que debe narrar una historia la que quiere el editor y que debe ser una guía por la que el lector se mueva con la máxima facilidad y soltura entonces por eso habla desde micro detalles digamos como tipografía espaciado etcétera hasta otros elementos que dan unidad a la publicación como son las cornisas o cintillos de página que van guiando las diferentes secciones cómo se hace la lectura a través de columnas cuando hay fotografías en medio es decir cuando la fotografía interrumpe la lectura o cuando no la interrumpe cosas muy interesantes como un detalle que a mí me llama mucho la atención del libro porque es verdad dice ¿cuál es el segundo elemento a donde se dirige el lector o el tercero? dice bueno primero al titular o primero a la fotografía después al titular y el tercer elemento que lee es el pie de foto porque la fotografía le llama la atención entonces el pie de foto no puede ser ninguna obviedad ni ninguna tontería entonces cuenta muchos trucos que desde el punto de vista del del lector o de considerar al lector como el centro de nuestro trabajo pues yo creo que son muy interesantes y es una guía que conviene tener siempre a mano yo creo sí y yo querría añadir que como estabas diciendo tú de trucos creo que resulta especialmente útil para los diseñadores porque algunos de los libros que manejamos habitualmente sobre diseño editorial muchas veces se quedan en un en un discurso un poco más genérico por decirlo de alguna forma y en este John White entra a consejos muy concretos por ejemplo en esta página pues no hagas todo del mismo tamaño ¿dónde está la comparación en esta masa homogénea? no hay nada tan aburrido como la naturalidad sin arriesgarse a dar un punto de vista saca partido de la variación de tamaño en la imagen o un consejo extra mira el flujo de lectura o mira como el flujo de lectura se simplifica es decir que para los diseñadores una herramienta pensamos que es muy útil porque aporta consejos muy concretos muy específicos sobre una gran cantidad de partes de cualquier publicación y que en la práctica profesional o en la práctica habitual pensamos que resultan pues son muy útiles ¿no? no sé si por no ir pasando mucho de tiempo Ángel quieres que hablemos algo del segundo este fue el primero este fue un poco el punto de partida yo voy a ver si dejo de compartir vale comparto yo bueno el segundo libro que tenemos publicado y ahora os vamos a contar en primicia alguna novedad que tenemos en cartera el segundo libro era casi obvio porque es un libro necesario para la enseñanza de tipografía en las escuelas de diseño y es el de Karen Chen diseñar tipografía bueno este libro perdón voy a ver si sé compartir pantalla disculpadme que yo soy muy corto mientras tú vas compartiendo pantalla me gustaría comentar una cosa es que estos dos primeros títulos el primero de Jan White y el segundo de Karen Chen son dos libros que ya estaban publicados el White nunca se había traducido pero Karen Chen sí se había traducido al castellano y bueno son los dos primeros que publicamos pues por lo que está contando Ángel porque nos parecían títulos que eran necesarios que estuvieran accesibles ahora mismo a partir de ahora y ahora cuando termine Ángel de hacer una pequeña revisión de este sí que nos interesaba generar también nosotros nuestros propios contenidos entonces a partir de ahora los próximos títulos sí que van a ser ya títulos hechos es profesor para ser publicados por Jardín de Monos y no títulos que ya estaban publicados y que unos y otros no pero bueno bueno pero que ya empezamos que queríamos empezar también a editar también nuestro propio contexto bueno pues el de Karen Chen que imagino que ya lo conocéis así que voy rápido lo que tiene es que es un libro esencial para el estudio de la tipografía no solo para diseñadores de tipografía sino también yo creo para cualquier diseñador gráfico que tenga que hacer que trabajar con texto y que hacer logotipos etcétera y para cualquier aficionado interesado porque viene muy bien para ver los detalles estos detalles de microtipografía de proporciones de rasgos de tal que pasan desapercibidos al lector común bueno por ejemplo está estructurado en cuatro partes el libro de Karen Chen que son las mayúsculas con rebates las mayúsculas sin rebates y minúsculas con rebates y sin rebates entonces lo que hace es que el libro coge cada una de las letras del alfabeto y compara diferentes diferentes fuentes dentro de esos bloques de serifas y sanserifas y valora todas las proporciones de ancho alto tipos de remates por ejemplo en este caso la X que es una letra que tiene su particularidad porque sabéis que el hasta que cruza no es lineal sino que rompe un poco como en este dibujo compara letras que tienen rasgos similares como B, W compara las proporciones las inclinaciones o B, Y V y M da una serie de cotas vamos a ir a otra página por ejemplo la E y la C las pequeñas diferencias que hay de tensión de curvas etcétera de proporciones y en diferentes estilos tanto de romanas como de palo seco que más tienen la mayoría de las letras tiene además por ejemplo las colas de la Q todos los tipos de cola que se dan en la Q mayúscula y luego compara también con cotas de medidas en puntos pues las diferentes proporciones entre astas lo que lo que hacen conversaciones ópticas de cada una de las letras y de los remates este libro como digo pues aparte de que es bonito para los que nos gustan las letras y la tipografía es un libro muy bonito es un libro pues yo creo que obligado casi para cualquier enseñador y absolutamente necesario para cualquier diseñador de tipos y ya como yo creo que ya estamos consumiendo mucho de vuestro tiempo si os parece os presentamos alguna novedad que tenemos en cartera todas las novedades todas bueno la primera en primicia no os vamos a enseñar nada porque es básicamente texto vamos a publicar un libro del gran mexicano Jorge de Buen un libro que habla sobre cuestiones de composición tipográfica es una especie de libro de crítica ortotipográfica y de comentarios a la composición de textos son reflexiones en torno al diseño editorial y bueno es un librito no muy ambicioso no es un manual es un libro de reflexiones pero todo en torno a la composición tipográfica yo creo que es muy interesante para los que trabajamos en diseño de libros y también para cualquier aficionado a la tipografía a ver si sé cambiar de pantalla aquí bueno otro libro que vamos a publicar próximamente es un cómic un cómic con la historia de unas aproximadamente 30 grandes tipografías a través de la historia este cómic lo ha escrito y dibujado un francés David Raúl esto lo vamos a publicar en primicia lo van a publicar también a la vez en Francia y no sé si ha conseguido editoriales en otros países David David Raúl es el editor del atelier un editorial francesa especializada en tipografía y es además dibujante de cómics y también crítico de cine es una persona completa y compleja él participó en el bueno es el autor o autor de otro libro que salió publicado en español recientemente por editorial Norma que es el ABC de la tipografía que es un cómic que habla de la historia de la escritura y la tipografía y en este caso el libro se va a centrar en eso en la historia y anécdotas de unas eso unas 30 tipografías que todos conocemos por Caramont Caslon Bodoni Baskerville llega hasta Gozan me parece que es la última y pues pues eso tiene un dibujo muy atractivo es un libro más de más de divulgación pero que nos gusta mucho esto todavía está pendiente de traducir lo queremos ir preparando para lanzarlo en otoño y es eso es un libro que yo creo que es muy atractivo y que nos va a gustar a todos los amantes de las letras el libro eso nos lo ha entregado los originales nos los entregó hace apenas una semana y otro libro también que tenemos que tenemos preparado este sí este está evitado este itálicas cuando el énfasis de la tipografía es un libro sobre la historia de la cursiva y algunos rasgos generales de la cursiva esta es la cubierta de la edición inglesa y el libro básicamente lo que hace es un repaso a la historia de la cursiva y con una última parte que habla de de algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de diseñar tipos en cursiva las diferentes variantes de cursiva que hay entonces bueno es un libro que es muy bonito para los que nos gusta insisto por la tipografía y la historia también de las letras tiene muchísimos ejemplos tanto de archivo como de tipografías contemporáneas esperamos que sea muy interesante el libro es muy bonito porque está muy bien hecho vamos a respetar la maquetación original porque así lo hemos pactado con el autor y porque nos gusta mucho también la tipografía del propio autor no recuerdo ahora como se llama la tipo el Henry Weber no recuerdo no recuerdo la tipo pero es muy bonita es una tipo para texto muy bonita y bueno yo no sé y luego sí bueno y luego aparte aunque aquí estamos en un encuentro sobre todo de amante de la tipografía pero otro de los títulos que tenemos también ahí en cartera que también nos parece interesante comentarlo porque como editorial aunque nosotros tenemos el foco puesto en todo ese mundo del editorial y de la tipografía pero queremos ampliarlo también a otros campos del diseño estamos también ahora trabajando en un libro sobre producto digital un libro de diseño interactivo que bueno es una disciplina relativamente joven sobre la cual todavía seguramente no hay muchos libros escritos o bien escritos y bueno estamos también intentando plantear otro título también en la misma línea de que funcione un poco como un manual que sea especialmente instructivo para estudiantes pero también para profesionales sobre ese mundo del producto digital que ahora bueno pues tanto está creciendo y esas son un poco las novedades que tenemos yo creo que bueno yo no sé si queréis preguntar o comentar algo pues fantástico Ángel Alfonso la verdad es que justo la invitación que nos surge fue de conocer su trabajo no tenemos los libros de ustedes yo tengo el original de Karen el que editó se editó en Gustavo Gili eso tenemos que solucionarlo que justo por supuesto ahí tengo que decir tenemos tenemos un problema con la distribución bueno la distribución es un problema en sí mismo pero nosotros tenemos de estos dos primeros libros tenemos derechos de distribución y de venta solo en España entonces a través de la web se puede comprar aunque el envío es muy caro de todas formas nosotros los envíos nosotros desde la web ya no hacemos envíos a América Latina porque nuestros amigos de gráfica gráfica info imagino que conocéis la página en su tienda ellos tienen como ellos tienen muchos más productos tienen un acuerdo con una empresa de distribución y los portes salen mucho más baratos además bueno la verdad es que no estoy seguro pero imagino que si es una escuela y piden cinco ejemplares imagino que los costes de envíos se rebajan sustancialmente sí que esa es una una parte la distribución pero la pregunta en general es por qué si estos contenidos ya ya existen en idioma anglocejón cuál sería la importancia de traducir de conseguir estas licencias de comprarle la licencia a Gustavo la importancia es hacerlo claro la importancia es hacerlo accesible a los hispanohablantes y además con independencia de que hablemos inglés o no es también el difundir cultura en nuestra lengua y el reto también de poner en valor que se dice ahora de de dar valor a la terminología propia que tenemos que en ocasiones se está perdiendo es decir todos decimos Kerning en lugar de prosa hay una serie de cuestiones que yo creo que hay que defender y difundir claro este antes de la sesión que tuvimos para esto yo te decía pues en vez de decir Pilgrim pues decir Calderón estar familiarizado el símbolo para el párrafo que de repente puede ser invisible dentro del indesign pero lo podemos hacer visible dentro de nuestras composiciones pues a ver cómo se llaman las cosas por ahí está también editado hay una colección muy importante en el fondo de cultura económica para todos los latinoamericanos editada por Tomás Granados que es una colección que se llama libros sobre libros la importancia de todo eso por acá Jorge nos pregunta en el chat cómo funciona la gestión de los contenidos con libros previamente publicados se los proporciona directamente el autor o tienen que recrearlos cuáles son los retos en esta parte no normalmente lo recreamos a partir de lo que ya está publicado aunque tengamos contacto con el autor como en el caso de conchen por ejemplo con Karen Chen si tuvimos contacto pero ya está el libro es el que era o con David Raúl es su cómic y simplemente lo traducimos en el caso con Jorge por ejemplo tuvimos hace unos días un debate online también sobre una serie de terminología a él le gusta mucho la tradición tipográfica de plomo y entonces pues estuvimos discutiendo sobre algunos términos que están más o menos en desuso pero que él quería conservar no respetamos es decir no intervenimos en el original salvo que lo hagamos desde cero con el autor como es el caso del libro de diseño digital que comentaba antes Alfonso ese sí que estamos orientando a la autora para también para adaptarlo a la a la programación pedagógica de las escuelas de arte donde se dan estas asignaturas porque consideramos que es importante que puedan ser una buena guía para profesores y para alumnos Sí fantástico pues generar generar también contranarrativas ¿no? de repente existe una una narrativa oficial de la hegemonía y a lo mejor viene muy ad hoc el comentario que aquí Daniel nos hace en el chat ya para ir cerrando la sesión con Jardín de Monos nos dice hay un libro tilingüe no recuerda el dato pero que está en inglés francés y en italiano y que quizá ese tipo de contenidos hacen falta para el español ¿no? sí estoy de acuerdo exacto hay un problema que imagino que todos conoceréis que son libros absolutamente minoritarios es decir para nosotros vender mil ejemplares es ya un logro ¿no? que no sé en América Latina a lo mejor las redes de distribución funcionan un poco mejor creo que no pero aquí por la lejanía y los costes de envío nos resulta muy difícil trabajar con ustedes no y también España es un mercado muy reducido y que es literatura de nicho ¿no? pero sobre todo también la afronta de ser una editorial independiente también Oscar y Ana María nos contarán sus peripecias ¿no? los periplos la aventura que es pues no tengo la infraestructura como justo ustedes decían Norma ya editó un libro nosotros compramos los derechos bueno la infraestructura económica y de medios de una editorial ya transnacional a diferencia de tres entusiastas académicos y diseñadores bueno con todos sus cómplices pues al final eso es muy valioso pero también la cuestión económica para producir para costear ¿no? etc. etc. sobre todo compitiendo en términos como globales como pues con Amazon ya no pagas el envío ¿no? y uno dice bueno pues a lo mejor el envío es más caro que el libro pero nosotros no vivimos de esto de hecho no hemos rentabilizado todavía este proyecto editorial esperamos esperamos hacerlo porque bueno pues tiene que tener una compensación pero bueno pues afortunadamente tenemos nuestro trabajo que pues ellos dando clase y yo sirviendo a clientes productores de proyectos de diseño y eso es lo que nos da de comer esto es una apuesta porque además nos gusta también porque también hay que hacer cosas fuera del encargo comercial hay que hacer cosas que a uno le gusten y le apetezcan y apuesta por ellas claro y se me ocurre algo rapidísimo Mariana ya para pasar a la siguiente revisión por aquí Mariana en el chat preguntaba si había algún tipo de descuento o algo así para el Type Thursday pues por ahora no sabemos ya explicó se puede ver ya explicó Ángel que tenemos problemas de distribución pero les propongo a todas las personas quienes quieran comprar los libros pidámoslo en conjunto los pedimos desde Type Thursday México y nos encargamos de nosotros hacer la distribución para que el coste del envío sea muchísimo más asequible para todas las personas ¿no? ya nos estaremos poniendo de acuerdo ahí con Alfonso y con Ángel y pues nada muchas gracias chicos muchísimas gracias a vosotros y un abrazo especial a nuestros amigos colombianos esperamos que que vayan resolviendo las cosas y las dejen de golpear gracias muchas gracias por la invitación pues nos seguimos con con los hermanos colombianos de Type Thursday Bogotá este Bastarda Type con la siguiente revisión ¿qué les parece chicos? listo de una de una listo hola ahí la vi ahí la vi bueno muchas gracias de nuevo por la invitación que chévere como siempre poder participar en estos espacios entonces voy a compartir pantalla dale con la izquierda me queda más difícil la mano mocha a tres cuartos de velocidad esto mientras que Jay abre les cuento que estaba montando tabla se cayó casi se fractura el codo y ahora y ahora está ejercitando su cerebro con el brazo izquierdo ya luego va a ser tipografía de zurdos pues no me ha ido tan mal pensé que iba a estar peor la verdad una pregunta es que no estoy tan familiarizado acá para compartir todas las pantallas y no escoger solo una siempre te sale la de la izquierda arriba es la primera que es desktop ya estás compartiendo ya listo pues aprovecho de una vez para los que no nos conocen esta es nuestra página web ahí publicidad política pagada para que pasen y pues visiten nuestra página nosotros trabajamos en tipografía para los que no han visto nuestro trabajo tenemos una tiendita para los que están en en Colombia y los libros que vimos ahorita también los podríamos poner en esta tienda donde vendemos pues algunas cosas relacionadas con tipografía que hemos hecho y pues que algunos amigos tienen ahí y por otro lado pues como que siempre está eso de hacer lo que a uno le gusta pues otra cosa que nos gusta mucho en el estudio de la música entonces tenemos una emisora de hip hop para que pasen y cuando quieran escuchar un poco de música y conocer un poco pues también esta emisora que tenemos ahí como para pasar el rato de trabajo y ya pasando a lo que vinimos acá está el proyecto el otro proyecto que se escogió no sé si se me favorita el nombre me recuerda como es el nombre de apellido Fuentes me parece chévere si él está ahí no sé si quiere hacer alguna introducción antes de la Fuente o si no arrancamos de una pues como con los comentarios igual pues acá están como algunas imágenes de las que él envió en general perdón Esteban Fuentes eso sí Esteban Fuentes no sé si él está por ahí no no me aparece por acá en el grupo se le notificó y todo pero no sé si se pudo unir ok listo entonces pues vamos a hablar en general como las conclusiones que llegamos con Sebas viendo un poco el proyecto en general como hablábamos al principio habían muy buenos proyectos y seleccionamos estos dos uno como que fuera más de texto y el otro que fuera display que fue la fuente que pues vimos ahorita y pues en esta fuente básicamente pues vimos que él ha trabajado bastante como que ya tiene muchas cosas avanzadas tiene hasta cirílico que me parece súper duro que se haya metido en eso y pues ya como como que en general hay algunos comentarios sobre todo del espaciado que se siente sobre todo la regular que es de la que más vamos a hablar ahí está en varios pesos pero pues seleccionamos como la regular para generalizar un poco y sentíamos eso como que está un poco todo muy muy apretado de pronto el espacio sería bueno abrirlo un poco entonces viendo acá algunas de las de las imágenes que él mandó es una sans muy muy moderna con algunos cortes y cosas bien raras que pues creo que funcionan muy bien digamos el arroba por ahí hay un ampersand súper raro que me pareció pues nos pareció muy chévere como que resaltaba bastante como que a pesar de ser una fuente pues muy bien puestecita tiene como ciertos detalles característicos que le dan como como cierto sabor a la fuente en general aquí pasando ya al a los comentarios que teníamos en general perdón que estoy con la izquierda sobre todo en esta se notaba mucho que que hay como una inconsistencia sobre todo en el peso en las letras redondas y cuadradas ahí vemos como que los punticos rosados o magenta pues marcan como esas esas líneas verticales y pues las verdes como las las curvas entonces digamos que vemos que en alguna sobre todo en la N y la O se nota bastante la diferencia que está muchísimo más pesada la N que la que la letra redonda entonces es como empezar a unificar ese trazo horizontal y trazo vertical en las en las formas cuadradas y en las formas redondas y el resto en general pues voy a empezar a decir como algunos puntos que teníamos anotados con Sebas y pues el tema de la M era algo que veíamos que de pronto estaba muy angosto y pues sus trazos diagonales deben ser un poquito más livianos porque da la sensación de que está como más pesado sobre todo donde se encuentran los dos trazos donde se unen los dos trazos de la M por otro lado hay que revisar como estos trazos de entrada y salida como como que las terminaciones tiene como está diagonal pero hay algunas letras que pues está recta entonces estaría bueno como empezar a que ver a más consistencia como en esas salidas de esas entradas y salidas del trazo otra cosa que vimos ahí fue en la A la W y la B también digamos que ópticamente uno reduce un poco el tamaño para que donde se están encontrando los dos trazos pues no se vea como esa carga de tinta ahí tan pesada entonces sentimos también en la B en la W en la A también de pronto un poco estas uniones acá al ser tan parejo el trazo de pronto acá se nota un poco más ancho arriba pero pronto es la sensación óptica que da entonces es como donde se están uniendo esas diagonales revisar de que de bajar un poquito el peso para justificar como ese encuentro de trazos lo otro que veíamos también el trazo de la A hablando también con la N y la O ahorita está demasiado ancho y pues también creo que sucede lo mismo es como hay unos encuentros de trazos pues se hace da esa sensación de que es mucho más ancho entonces tener en cuenta como unificar ese tener más consistencia en esos trazos horizontales la B también la vemos tal vez demasiado ancha acá pues la terminación de que hablábamos en las minúsculas la D también se ve pues un poquito ancho y en comparación aquí pues este pusimos este puntico magenta que es como esta medida que tenemos acá y si generalmente las mayúsculas son un poco más anchas que las minúsculas pero sentimos que acá ya de pronto es demasiado y se están viendo más pesadas las mayúsculas que las minúsculas y la S la espina de la S de pronto subir un poco la espina para que se siente un poco que se está cayendo hacia atrás y en este en estas letras también mayúsculas que los trazos están demasiado anchos digamos por lo general la M y la W pues van un poco de la mano y en este caso creo que pues hay demasiada diferencia la W está muy ancha y la M está un poco condensada lo otro que notamos fue a esto de la J acá también es la curva se está generando como un poco de peso y eso pasa un poco también acá en la A y eso hace que pues también todo el trazo se vea muchísimo más pesado entonces al ver este trazo al lado del trazo de la B sí se nota demasiado la diferencia como esa emparejada ya por último acá el 6 tiene como este chichoncito del dibujo acá creo que hay que ajustar un poco la caída y viendo este no lo habíamos anotado pero viendo también el 5 se ve pues demasiado pesado a comparación del resto de los trazos que tiene al lado sí las curvas las curvas hay que darle una una buena lijada una lija exacto en general creo que ya es pues carpintería de sentarse como a pulir ciertas cosas a otra cosa que decía también era con Sebas que las ascendentes y las descendentes como que son pues bien pronunciadas no no nos cuadra tanto digamos el punto de la y la jota porque es chato si si tenemos tanto espacio de ascendente porque el punto tiende a verse como tan tan achinado de pronto también pensaría en probar que fuera un poco más proporcional al espacio que tienen las letras ascendentes y ya creo que sería esto así rápidamente como por encima viendo como les decíamos ahorita solo seleccionamos el peso regular pero pues la verdad tiene bastante avanzado el proyecto pero si es ya como de empezar a pulir todas las formas en general siempre pulir antes de seguir avanzando pues pulir o si no hay más cosas por pulir después entonces si sería bueno hacer un alto y ajustar para poder avanzar mejor pero en general está súper bien felicitaciones arriesgarse a hacer este tipo de cosas pues dan un poco de susto sin conocer tanto el lenguaje y pues es muy bien visto que intenten ese tipo de cosas también y ya como pueden ver en la imagen del centro hay unos diacríticos y ahí pues sí es súper claro que hay un par de diacríticos muy livianos entonces sí es importante que los diacríticos a pesar de que algunos no aparecen conjuntamente en la lengua que está es decir muchas veces la vírgula no aparece con el ring pues con el anillo perdón pues es es importante sí que mantengan el mismo peso y ahí sí se nota que en diacríticos hay un par de pesos que no que no están todavía al igual o pues de la mano con las letras fantástico chicos son unos tenaces y vamos muy bien en tiempo nada más una última pregunta ahí justo de lo que dicen es mejor detenernos alguna recomendación ya de método y de forma para que estos estos errores o pulimientos no migren cuando empezamos a trabajar con pesos algo que les puedan compartir a las personas que están aquí en la sala para que los errores no migren pues algo que pues que siempre hemos hecho también he visto que nuestro máster Sumo Tai Oscar nos muchas veces nos dice que es el tema de los circulitos ayuda mucho a veces para emparejar que por más de que esto es muy óptico o sea como que realmente la decisión pues la da el ojo tal vez es a la hora de empezar a emparejar el dibujo este tipo de circulitos dentro del dibujo ayuden un poco emparejar como todo antes de o sea como que primero pulir todo un peso antes de pasar a otro peso o a otra lengua como que sería primero pulir mayúsculas minúsculas y como que ese peso quede muy parejo para que a la hora de pasar a otro peso pues tenga ya como más definidas unas unas medidas sí yo uso mucho un plugin que se llama stem thickness que sería traduciría un poco el grosor del 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 asta y es un pues un plugin que uno en glipse al mover el cursor pues va votando el ancho del del asta o sea vamos va votando y visualizando un número y es es un muy buen plugin para uno siempre tener muy claro que si el el asta vertical de las minúsculas mide tanto pues intentar siempre estar muy cerca de ese rango dependiendo del diseño de las formas de las letras pero pero si es es un muy buen plugin es gratuito y ayuda mucho en el proceso de diseño para mantener medidas y ahí es en glipse o en en qué programa usas el plugin en glipse si quiere comparte perfecto bueno chicos pues si muchas gracias por su completísima revisión se va este feedback hacia el norte en monterrey me parece que es esteban y bueno ahora si nos podemos seguir con editorial designio este investigadores editores ya este de largo aliento ya ellos nos cuentan mejor les presento a anamaría y a oscar y bueno todo suyo chicos pueden compartir pantalla en el momento que quieran si y muchas gracias miguel y gracias por la invitación siempre nos da mucho gusto estar con los diseñadores siendo nosotros diseñadores nosotros no somos diseñadores gráficos de origen somos diseñadores industriales pero durante muchos años hemos trabajado esto yo tuve un estudio durante muchos años que manejamos a muchos clientes y una gran cantidad de productos del diseño gráfico y la tipografía pues siempre la tuvimos presente en todos los aspectos si queremos hablar de editorial de signo como dices tú si es una editorial independiente desde un principio decidimos hacerla nosotros sin pedir ayuda de bueno ustedes saben de dónde viene toda la ayuda que en un momento podemos recibir para hacer libros nosotros decimos que no siempre hemos estado en esto yo he escrito varios libros como investigador Ana también y entonces bueno pues es algo parte de nuestro trabajo profesional y y desde principios de este siglo ya un poco desde antes teníamos yo yo tenía la posibilidad de hacer algo algunos compañeros me decían Oscar pues hazte una revista y dije no no estoy loco una revista es de 24 horas todos los días hay que trabajar en eso y además el libro tiene una perspectiva totalmente diferente la trascendencia la trascendencia para nosotros del libro es otra cosa la revista es el impacto de un momento sí y por supuesto que se puede recoger todo esto y después revisarse y en este tipo de bibliotecas pues uno lo puede tener sin problemas pero el libro para nosotros fue lo más importante entonces ya digamos que oficialmente en 2003 registramos designio ahorita mencionaban a Tomás Granados bueno Tomás y Marina su esposa Marina Garone bueno en un principio dijimos bueno vamos a trabajar juntos en esto Marina fue mi alumna hace mucho tiempo y Tomás siempre para nosotros fue un hombre encantador en todos los aspectos entonces lo empezamos a hacer pero duró muy poco tiempo ya por cuestiones profesionales dijimos bueno pues ni modo cada quien sigue por su lado y seguimos teniendo una magnífica relación pero ya continuamos solo Ana Ana y yo en esto nosotros empezamos también porque veíamos nos encontrábamos cada rato siendo nosotros investigadores y profesores en la universidad en el posgrado principalmente y en el posgrado ustedes saben que ahí la gran mayoría de los profesores y de los alumnos están habituados al análisis a la reflexión a la búsqueda de nuevos conceptos de nuevos temas entonces pues para nosotros era esto normal entonces ya decidimos bueno vamos a ver empezar con estos autores que veíamos un poco tristes que tenían muy buenos trabajos de investigación guardados en el cajón como dicen bueno vamos a empezar por ahí la idea de designio era empezar con autores mexicanos después latinoamericanos y al final iberoamericanos y lo hemos hecho poco a poco porque tenemos magníficas relaciones dentro y fuera de México precisamente por ser investigadores entonces y yo tengo relación también con diferentes revistas internacionales soy parte precisamente de sus grupos que revisan todo esto los comités científicos como dice bueno y congresos internacionales entonces continuamente nos estamos reuniendo y platicamos sobre este tipo de cosas y entonces decimos vamos a hacerlo así y así lo hicimos desde un principio ahora dentro de estos autores tenemos autores digamos que originales que ellos se han puesto a trabajar sobre un texto que acaba siendo el libro pero también nosotros observamos otra cosa que hay gente que es está preparada y es magnífica para hacer un libro pero hay otros que no son magníficos para hacer un artículo o un ensayo y hay otros que pueden colaborar de otra manera entonces bueno vamos a aprovechar esto dependiendo de quién sea conocemos también a muy buenos autores fuera de nuestro país de México de habla inglesa y de otros idiomas y entonces dijimos bueno vamos a ver también irnos llamando para que sea parte de nuestra editorial porque la gente nos dice ojalá y tuvieran un texto de este autor y entonces así lo hemos venido haciendo tenemos ahora pues ya cuarenta y tantos libros ya publicados con los que estamos preparando pues ya vamos a llegar a cincuenta un poco más ahora nos hemos detenido un poco por esta pandemia que nos tiene a todos postrados entonces hemos decidido llevar las cosas un poquito más lentas del año pasado a este pero hoy estamos reiniciando ya el trabajo para poder publicar en este año todos los que sea posible ¿cuántos tenemos pendientes? como ocho si tenemos ahorita preparando como ocho y de diferentes temas porque la otra cosa que nosotros decidimos es trabajar no el diseño trabajar los diseños hemos visto que el diseño tiene diferentes perspectivas tiene diferentes caminos especialidades y entonces pues existe el diseño gráfico como se le ha llamado hoy puede tener otro nombre el diseño industrial igual con otros nombres el diseño de interiores o interiorismo como dicen diferentes diseños incluso el diseño arquitectónico ahí lo metimos también nosotros y por eso también tenemos libros de arquitectura en ese sentido pero hay libros que para nosotros tienen que tener una estructura diferente a lo que encontrábamos en el mercado ¿no? entonces así hemos venido trabajando en México tenemos autores en el caso del diseño gráfico del diseño tipográfico algunos muy conocidos hablaban de Jorge de Wayne bueno Jorge estuvo en uno de nuestros libros efectivamente Gabriel Martínez Meave Toño Rivera Gerardo Clos en fin aquí tenemos una serie de autores que han trabajado con nosotros durante algunos años Cristóbal Enestrosa que también hizo un libro sobre Spinoza este tipógrafo ¿pueden empeñar? sí como no ahorita tengo aquí si quieren las portadas pero por lo pronto pues aquí está este es el libro de Spinoza hecho por aquí está aquí se ve pero ahorita tenemos ahí las podemos revisar y en este caso la introducción la hizo en ese momento Gabriel Martínez Meave entonces en fin y luego ya tenemos autores extranjeros hay veces que nosotros los buscamos porque sabemos que puede ser un buen autor o los conocemos entonces en un momento dado o hay veces que nos buscan hay algunos editoriales nos ha pasado con Canadá nos ha pasado con Italia que nos dicen como este por ejemplo de David Berman este libro de David Berman ya lo habían publicado y Eric Spickerman es el que hace la introducción y ellos nos hablaron nos dijeron oigan queremos a ver si ustedes lo pueden hacer ya en español está bien lo hacemos y nada más hicimos algunos ajustes al inicio y se presentó tal como es en el mercado déjenme compartirles nuestras bueno aquí está nuestro catálogo voy a aprovechar aquí está este es el catálogo de designio ¿por qué designio? bueno pues aquí siempre lo decimos ¿qué es designio? ustedes saben que es una palabra que antecede al diseño como tal y entonces por eso tomamos en cuenta este término y lo seguimos manejando como lo hicimos desde un principio y el tipo de libros tenemos diferentes colecciones hay algunas que son conectadas con diseño gráfico otras conectadas con otros diseños aquí ustedes ven como algunos ya conectados por ejemplo con las teorías del diseño esto de emociones y diseños es uno de ellos hay autores muy queridos por nosotros como Víctor Margolin que ya falleció hace poco que bueno siendo un gran amigo escribió varias cosas para nosotros y él es muy reconocido a nivel internacional y como él otros más bueno aquí ustedes ven el tipo de libros que hacemos nosotros y bueno para venderlos tenemos una tienda en línea y esa funciona digamos que uno de los caminos que tenemos para vender porque tenemos varios ¿verdad Anita? bueno y tenemos pues las librerías que otra vez están empezando a funcionar las librerías todo el bueno yo creo que durante casi un año estuvieron cerradas por la pandemia se suspendieron las compras de librerías y pues todo mundo nos quedamos como catatónicos ¿no? esperando a ver a ver cuándo volvemos a despertar ahorita ya está empezando otra vez a funcionar las ventas en línea estas librerías no funcionaron muy bien entonces bueno básicamente fue la venta directa desde nosotros desde nuestra página web y desde Amazon y pues pues no ha sido negocio pero nos ha dado tiempo de 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 volver a echar a andar cosas estuvimos adelantando el trabajo con algunos autores tenemos ahorita pues algo pues ocho libros la verdad ahí frenados ¿no? que estamos ahorita volviendo a retomar volviendo a revisar para ya mandar imprimir esperando que pues ya se puedan hacer las presentaciones de los libros y y y se pueda volver a tener esta pues interacción con la gente interesada en ellos ¿no? Algo que me parece bien importante es que básicamente yo creo que de todos los libros que tenemos dos o tres nada más son negociados con otras editoriales pero sí se rediseñan por completo y se retrabajan por completo al mismo tiempo que se traducen y los demás es lo que nos interesa a nosotros desarrollar autores hay gente que tiene material que nunca ha podido publicar que las universidades de pronto pues sus intereses son otros o sus prioridades son otras y y de verdad son libros muy muy buenos y y y de pronto muy útiles entonces nuestros libros son pues yo podría decir 100% originales son temas que vamos manejando de actualidad conforme van saliendo los mismos autores pues muchas veces ni siquiera saben que son autores llegan y te traen un material hay un manuscrito que dices ay ¿qué es esto? y pues trabajamos con ellos desde desde organizar el contenido armar un índice distribuir ver imágenes ilustraciones cuadros tablas esquemas o sea hacemos toditito el trabajo completo de editorial hasta que pues llegan ya finalmente a a producirse ¿no? y si lo que pues decía Oscar ¿no? las revistas se vuelven efímeras desaparecen al poco tiempo la gente no regresa mucho a consultarlas pero los libros los libros ahí están ¿no? no no se no se borran no se esconden no los tiran tan fácil a la basura pasan de mano en mano entonces si nos interesa mucho esto y nos interesa mucho el el apoyo a la academia y el apoyo a profesionales y y más que hay muchos profesionales que son medio autodidactas en algunas cosas que hacen entonces son buenos pero les falta como información para acabar de cuajar ¿no? entonces pues este pues en esas estamos incluso comentábamos a Miguel que pues hacemos una invitación ¿no? porque tenemos algunos libros que no solo les llamamos como antología en donde reunimos diferentes autores a veces sobre un una línea que nos marca un tema o a veces con temas variados y que pues es un espacio para expresarse y un espacio para comunicar a los demás ¿no? información sobre lo que están haciendo fíjate que eso es interesante porque nosotros yo lo decía hace rato ¿no? que hay gente que dice es que yo no voy a hacer un libro pero si soy capaz de hacer un ensayo o un artículo entonces a veces cuando empiezan se siguen hasta el libro y hay un tema muy muy que nos ha sudado muy importante y entonces lo que hacemos es que los invitamos y nos juntamos platicamos revisamos el tema y al final hacemos un libro hecho por por varios autores ¿no? estos que yo les mostraba que están que están ahí este sí así se hicieron y entonces los lectores pueden tener diferentes visiones del mismo tema ¿no? hay veces que empiezan y como dice Ana se siguen y además oye Oscar es que ya voy para un libro ¿no? bueno pues sigue con un libro y vamos a ver después si efectivamente se maneja porque además el mercado ustedes saben qué complicado es ¿no? y creo que nunca habíamos tenido un mercado tan complicado como el que estamos viviendo hoy no en México en el mundo ¿no? entonces nosotros hemos buscado diferentes formas de hacerlo están están los grandes mercados entonces tenemos Amazon estamos ya muy bien cimentados en Amazon y la gente puede comprar nuestros libros sin problema un poco más un poco más caros que en nuestro sitio precisamente nuestro sitio funciona funciona muy bien este y ahí nosotros tenemos todo el tiempo en búsqueda de nuestros libros en nuestro país pero también de diferentes otros países nos preguntan si efectivamente pueden pueden recibirlos como tales y lo pueden hacer lo que pasa es que lo que decía Ángel hace rato es muy caro el envío ¿no? es muy caro nosotros manejamos un tenemos un sistemita si quieren llamarlo así por ejemplo para toda la zona metropolitana de la Ciudad de México los que nos compran reciben el libro en tres cuartos de hora en su casa ¿no? en motocicleta entonces hay un tenemos ahí un servicio y entonces se meten pagan y van las motocicletas repartiendo los libros y en un ratito lo tienen en su casa ¿no? entonces eso eso lo agradecen muchos porque es que hay veces que tenemos que esperarnos mucho tiempo y no llega o tengo que ir yo a la librería o si lo pido en Amazon también requiere otra serie de cosas entonces así lo hacemos y funciona fíjense hay otra cosa que nosotros utilizamos por la promoción que queremos darle al diseño frente a todo el medio que se maneja en nuestro contexto es que muchas veces los profesores nos compran libros nos hablan nos dicen a ver Ana Oscar yo tengo un grupo o tengo varios grupos y este libro yo quisiera utilizarlo entonces ¿cómo hacemos? no te preocupes nosotros te damos muy buen precio incluso el descuento que le damos a la librería puede ser del profesor mismo o hay veces que dicen no, no yo no quiero nada bueno entonces va entre todos los alumnos y nos compran un paquete para sus alumnos de 40 libros 60 libros o bueno los que fueran convenientes no importa los que sean y entonces ellos los tienen todos y los alumnos ya pueden trabajar sin ningún problema ese libro entonces eso también lo hacemos comúnmente siempre estamos buscando nosotros la posibilidad de llegar con la gente hay muchos que sí por supuesto van al sistema Gandhi que bueno nosotros le vendemos a Gandhi en todo México y la vendemos a 40 librerías no 45 librerías son una cosa así y este ahora han cerrado varias por lo que sabemos pero igual está el 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 grupo llamado el sótano o hay otros más no bueno nosotros estamos en todos esos y ahí se venden nuestros libros normalmente pero ahora con esta situación de estar confinados pues hay mucha gente que prefiere recibir el libro en su casa y no ir a la librería que siempre es grato ir a la librería pero todavía hay mucha gente que a pesar de que se acaban de abrir pues como que tienen un poquito de miedo entonces bueno designio siempre ha estado buscando la posibilidad de estar en las manos de los diseñadores y los que tienen relación con el diseño porque hay veces que son muchísimos que no son diseñadores pero quieren saber del diseño y entonces adquieren los libros todos los libros que encuentran en el diseño y así es como nos manejamos normalmente nosotros siempre tenemos lectores para poder revisar cada uno de los temas que nos llegan y Ana que es la encargada yo no ella hace un riguroso análisis de cada uno de los textos que llevan tiene un constante conocimiento con el autor siempre hablamos con los autores y lo que decía aunque sea un libro traducido nosotros siempre pedimos que el autor haga algo en especial para estos nuevos lectores que no tenían este por ejemplo es de John Zácara y John Zácara dijo no 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 tú tienes que hacer tu libro para nosotros digo nosotros los lectores para Latinoamérica o Iberoamérica y entonces dice bueno sí voy a agregar un primer capítulo voy a hacer una introducción voy a en fin cosas para que nuestros lectores estén contentos con el libro no que sea un simple libro que se encontraron en la red sino que un libro ya preparado para ellos y esto es lo que hacemos nuestro trabajo como ustedes dijeron somos independientes entonces no dependemos de nadie lo que negociamos lo que hacemos lo hacemos porque queremos y el tipo de autores que tenemos igual y curiosamente tenemos afortunadamente mucha oferta de gente que quiere hacer algo con nosotros nos llegan de repente cosas que no sabemos qué pensar nos llega alguien de Grecia o nos llega alguien de países que no son Iberoamérica pero que dicen yo quiero hacer algo con designio bueno pues siempre después de una buena revisión por supuesto que puede ser y así lo hacemos si está increíble todo esto que nos cuentas Oscar Ana María perdón perdón que tome la palabra sobre todo por esta cuestión en donde fuera del ámbito del diseño para otros campos que involucran la comunicación la publicidad los audiovisuales o cosas por el estilo de repente se encontrarán con con la creencia de que los diseñadores los gráficos o los industriales o los diseñadores de alguna índole tendemos mucho a la visualidad o inclusive trivializan la labor del pensamiento del diseño reduciéndolo solo a dibujitos y que creo que es bien importante que todo el conocimiento que existe en la experiencia de quien fabrica y produce diseño como un producto cultural pues traspase la visualidad o la materialidad del que se encarga que esas ideas pues también puedan estar siendo parte de investigación y de un conocimiento que puede ser transmitido porque de otra manera al menos yo creo que una de las pesadumbres de Latinoamérica quizá es esa que están muy estratificadas las labores seguramente nuestros amigos Alfonso o Ángel o en otras latitudes nos podrán nos podrán contar su experiencia y quizá haya similitudes en esas carencias culturales que existen en relación a otros oficios pero la importancia del decir bueno soy diseñador pero también investigo pero también escribo ¿no? e investigo porque estoy haciendo cosas y estoy produciendo cosas y en ese sentido pues es un conocimiento que se puede compilar y que puede ver la luz y ser transmitido ¿no? entonces bueno justo adelante adelante no compartirlo porque hay gente que mira tenemos un autor que un día vino así bien triste y dijo oigan tengo esta caja debajo de mi cama desde hace como cinco años ¿no? y ves la caja y es un paquete de este tamaño de un manuscrito que lo empiezas a leer y es maravilloso y sobre semiótica ¿no? que muy poca gente escribe semiótica enfocada específicamente al diseño industrial o gráfico ¿no? cualquier diseño porque incluso se mete con arquitectura entonces dices bueno pues es una maravilla ¿no? y pues sí así así salen las cosas y es material que se ha utilizado muchísimo que a mucha gente le interesa y que no tenía nunca esperanzas de que pudiera llegar a convertirse en un libro ¿no? y sí fue posible yo por por alusiones si me permitís yo debo decir que en España creo en mi opinión personal pero creo que en España estamos muy por detrás de países como México o Argentina en la teoría y la formación superior en diseño aquí el diseño en general diseño industrial un poco más lo que ahora es diseño de producto porque los encargaban las ingenierías de ese tipo de formación o interiorismo en tanto que dependíamos estaba más vinculado a arquitectura pero en diseño gráfico en particular que es la materia que yo manejo hay muy poco empieza a haber ahora investigación empieza a haber ahora por ejemplo el grado superior en diseño lo que sería el grado universitario no está en España que me corrija Alfonso si me equivoco desde hace está en España desde hace nada más que pues no sé si 10 o 15 años es decir antes no había formación superior en diseño es ahora cuando la está viendo y cuando están empezando a surgir gente que está haciendo tesis doctorales en temas concretos cuando empieza a haber ya un poquito de investigación pero ahora mismo hemos visto nos han llegado más libros de eso de México de Argentina con un poquito de profundidad teórica de lo que se ha publicado aquí ahora empieza a haber Gustavo Gili siempre ha tenido algunos títulos que es una editorial pionera en España en temas de diseño ahora experimenta también está la editorial experimenta también está sacando libros con cierta profundidad pero nada y claro y eso afecta también a la formación y al nivel académico de profesores y de cómo salen los alumnos o sea que ahí nos queda mucho trecho por recorrer mucho camino pero bueno nosotros la verdad es que la intención nuestra es cubrir un poco la falta de más que nada de manuales y de textos básicos orientados a esos grados en diseño pero en algún momento pues sí nosotros o quien sea ojalá vayan saliendo y se vayan publicando textos de la producción más científica que se vaya haciendo pero ahora mismo les miramos a ustedes con mucha envidia mira y es que uno tiene que buscar todo lo que se pueda yo afortunadamente tengo muchos amigos en España yo no cada año estoy en Madrid estoy en Barcelona porque yo soy parte también de organizaciones de allá la Bienal Iberoamericana del Diseño por ejemplo yo trabajo con ellos por la Fundación Historia del Diseño en Barcelona con Isabel también yo trabajo desde que se inició todo esto y bueno sí he visto lo que ustedes hacen de hecho hay un libro de Gustavo Gili donde yo escribí también cosas sobre diseño pero en la presencia del diseño profesional tenemos problemas aquí y allá ojo hay muy buen diseño profesional lo que no hay es formación ni teorización en torno al diseño pero muy buen diseño profesional precisamente por eso nosotros por eso decidimos decir nuestros libros tienen que ser de estudio porque ya estábamos cansados yo por ejemplo que tengo mucha relación con los arquitectos cada rato me llega un arquitecto que me dice a ver Oscar yo tengo un magnífico libro para ti ¿quién es el autor? yo me decía ah bueno ¿y cuál es el contenido? mi obra decía ah bueno ¿y cuál es el contenido? y era la descripción todas las imágenes exactamente imágenes por todo el libro una breve descripción y a lo mejor cinco cuartillas escritas para hablar de él decía perdón y de este tamaño además el libro entonces decía no eso no eso no es nuestro mercado nosotros no hacemos eso al principio nos hacían burla que qué clase de libros de diseño eran si tenían puras letras pues sí pero ahora tenemos varios autores que están muy bien posicionados y que hacen análisis sobre la arquitectura en serio ¿no? y entonces bueno eso eso es parte precisamente de nuestro trabajo ¿no? y así seguiremos porque creo que porque además vemos que en Latinoamérica en general también hay tenemos problemas ¿no? yo tengo muchos buenos amigos en Colombia y sé lo que están haciendo y tenemos algunos autores colombianos con nosotros pero hay otros países en Argentina también y sabemos que el primero que empezó a lanzar libros de diseño al mercado fue Argentina prácticamente ¿no? y y los hemos conocido desde hace tiempo pero el resto de países tienen también serios problemas con la edición de libros de diseño ¿no? tienen que buscar en otros lugares a ver qué encuentran sí quizás sean brechas de apreciación cultural de programas y de voluntades políticas insertos dentro de los planes académicos por aquí está Ili Moreno ella es académica ahí en el norte del país en Monterrey seguramente la podremos invitar en alguna otra ocasión pero justo creo que de eso se trata la edición ¿no? sobre todo en una de las lenguas que utilizan el sistema latino de caracteres como el español ¿no? después del chino es el segundo idioma más hablado pero quizá el más internacional o el más universal es el inglés entonces creo que creo que siempre supone este esfuerzo de editoriales independientes en dos en dos extremos de las latitudes donde se habla el español que nos puedan compartir estas apreciaciones sobre todo en términos de que la educación pues no solo es tener a las personas haciendo el esfuerzo de editar sino que en las clases también a un diseñador se le ponga a leer ¿no? y entonces se le ponga a diseñar pero antes de poner a diseñar que se ponga a leer para poder diseñar en ocasiones y encontrar ahí métodos que puedan reflejar la gestación de alguien en una etapa formativa en el exterior que exige mucho ¿no? que justo como dice Ángel hay perfectos ejemplos de gente que hace un diseño gráfico tanto en España acá en México en Argentina en Colombia grandes practicantes pero al final ¿de dónde viene esa formación? quizá tendrá que ver con la autodidacta pero bueno mientras tanto pues tenemos a Jardín de Monos armémonos un paquete para pedir entre muchas personas cosas hacia España y tenemos a Editorial de Signio y bueno pues sin querer tomar la palabra más bien vamos ya cerrando la sesión pero alguien que quiera hacer alguna pregunta a los invitados a los chicos de Bastarda a Jardín de Monos o a Designio bueno hace rato estaba preguntando si habría algún descuento este podemos abrir un descuento para 30 personas o sea 30 descuentos con las claves en mayúsculas a ver si las escribo también TTMXC pues ponen el chat aquí ya lo puse ahorita ahí está la clave de Type Thursday México City ahí para que te vayan al Big Cartel con esa clave entran por ahí andaba arriba la dirección electrónica ¿no? se llama editorialdesignio.bigcartel.com déjame bajar les voy a bajar el ya están ahí los datos en el chat aquí está sí Anita es otra cosa bueno es esta ok entonces allí a la salida pueden incluir su clave del descuento nada más espérenme media hora para que la activen su clave del descuento y en ese momento les hacen el el descuento que ¿cuánto quieres? ¿el 5? ¿el 10? ¿el 20? ¿se vale opinar? no estaban a decir que el 100 ¿cuánto quieren? eso no es descuento es el regalo y en momentos de pandemia no podemos regalar tan abiertamente pero les podemos dar el descuento de librería el 30% de acuerdo ok les acabo de bajar el catálogo ahí también ya está en el chat el catálogo que hace rato les mostraba bueno ahí está ahí está ya para que ustedes lo vean fantástico pues ya está aquí con un generoso descuento para todas quienes quieran acercarse al catálogo de designio los textos de Cristóbal Enestrosa también el de ensayo sobre tipografía son una cosa que todos los aficionados o gente que se quiera dedicar a la tipografía se puede acercar a esos textos a mí sí me cambió en etapa formativa buenísimo porque o sea si este habla desde mira Spinoza fue la primera tipografía que se estableció bueno el primer tipógrafo que se estableció en la Nueva España entonces sí tiene tipos muy interesantes y bueno Cristóbal logró no modernizarla pero meterla al sistema de cómputo ¿no? siendo una tipografía tan antigua con un trabajo muy bueno sí sí exacto creo que creo que la edición de ese libro corresponde mucho al trabajo que hizo Cristóbal en su tesis de licenciatura entonces pues para que sepan que trabajar todo todo lo que les pueda fascinar pues no es gratis ni es echarlo en saco roto ni generar algo que esté ahí guardado en la casa de sus papás sino más bien buscar la posibilidad de que sus profesores o ustedes como alumnos busquen el espacio para editarlo o amigos amigas por ahí está Carolina también ella bastante experimentada entre la letra y la educación entonces pues bueno de eso se trata hacer comunidad aquí en los jueves de tipografías en el Type Thursday por aquí Marcela pregunta ¿cuál es el nombre del libro de Cristóbal? Espinosa se llama Espinosa Rescate de una tipografía novohispana así es como se llama lo van a ver en el catálogo ¿no? ahí está en el catálogo buenísimo y pues ya con esto amigos amigas amigues pues vamos cerrando también para que en España ya vayan a lo que resta de su noche y necesitamos aquí en Latinoamérica México y demás pues nos vayamos a la hora de comida no sin antes si me permiten compartirles pantalla rápidamente agradecerles mucho a todos quienes son parte de el Type Thursday lo logramos muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras muchas gracias muchas gracias a los proyectos que están detrás de esto a la gente involucrada a los voluntarios y a todos quienes nos apoyan y por supuesto para los hermanos de Colombia recuerden que estamos con ustedes Seb, Jay y a toda la comunidad a Malu no solo a Type Thursday sino a todos nuestros hermanos de Colombia saben que cuentan que cuentan con nosotros muchísimas gracias muchas gracias 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 y bueno nada más recordarle a quienes estuvieron en la sesión no olviden taggearnos arroba Type Thursday México MXC ahí en Instagram estén pendientes y el anuncio del próximo mes de las actividades vamos a tener a Diego Areso director de arte de El País uno de los grandes directores de arte en español con un trabajo súper vigente lo vamos a tener aquí compartiendo una charla con nosotros va a estar Caleb Bennett un director de arte del staff del New York Times vamos a tener a Romina se me olvidó ahorita su apellido que es la directora de arte de la revista Chilango y vamos a tener a Alejandra Sánchez que fue directora de arte de InStyle y de Dónde Ir para que nos compartan sus apreciaciones sobre claro que sí lo que nos gusta letras pero letras y tipografía aplicada porque pues es bien importante clavarnos en lo que hacemos pero sobre todo como son herramientas pues que alguien las use ¿no? y con esto cerramos la sesión a todas muchas gracias por estar aquí si quisieran abrir sus cámaras para que nos tomemos rápidamente una fotografía una captura de pantalla eso ya no es fotografía ¿verdad? sí y bueno pues decirles que esto es un proyecto de entusiastas y voluntarios para entusiastas y voluntarios inviten a sus amigos a sus amigas a sus amigues y al resto de personas que crean que les puede interesar todo esto no tenemos costo en nuestros boletos más bien son boletos gratuitos y con donación voluntaria para que pues esto pueda seguir funcionando para que podamos seguir teniendo invitados de lujo de España o desde Estados Unidos o desde Hawái o desde Colombia y que todo pueda irse pues al servicio de todas quienes nos vamos reuniendo aquí en esta pequeña comodidad y que podamos ampliar justo esas fronteras y esas tender puentes ¿no? para gente que pueda sumarse siempre los rostros que son desconocidos siempre van a ser un gusto irlos viendo a todas aquellas a sus alumnos quienes den clases alumnas alumnes pues invítenlos es el tercer jueves de cada mes nos reunimos en Type Thursday los horarios pueden variar por zonas horarias y bueno sin más ni más muchas gracias buena noche en España y buen provecho gracias gracias a todos muchas gracias a todos que estén muy bien que un gusto estar con todos ustedes nos vemos pronto nos vemos hasta luego